1 1 2 2 1 2 2 3, alza el gomito, no colpire así, debe estar el gomito, bien, 1, 2, 3 estos colpitorios tienen un cerchito para indicar la distancia donde debe de golpear, ok no debe de golpear aquí debajo, no debajo de golpear, bien, en principio el versaglio, guardia, 1, 2, massima distancia, 3, 1, 2, 3 1 2 3 y hacemos pequeños pasos en movimiento a seconda de lo que muevo yo de esta parte o de esta parte debes mover no debes indominar debes guardar poni detrás y gancho 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 4 1 1 2 3 4 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 4 4 5 4 5 5 6 6 6 7 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 11 12 10 11 12 13